Curiosidades de los búhos. Los búhos pueden girar la cabeza casi por completo. Los búhos tienen ojos tubulares en vez de en forma de bola. Los búhos tienen una audición super poderosa, pueden oír hasta la nieve caer. A diferencia de la mayoría de las aves, los búhos prácticamente no hacen ruido cuando vuelan. Los búhos se tragan la presa entera y luego vomitan los trozos no digeribles. Los búhos no solo comen presas grandes, sino que también comen otras especies de búhos. Los búhos alimentan primero a los bebés más fuertes. Muchos búhos duermen a plena luz del día, pero los colores y las marcas de sus plumas les permiten mezclarse con su entorno. Los búhos sirven como control natural de plagas para los agricultores.